¡Suscríbete al canal! 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 Kanoko con la gafa en modo Yandere, en plan de, es mía, no me la vas a robar, es mía. Así pues así está, mal rollito la verdad Kanoko. Y luego vamos a asumir que a tu serie, porque sabe lo que ocurre con Kanoko, sabe lo que hay y pues va a pararla con todo. O va a aconsejarla mejor dicho, así que bueno, vamos a ver que va a tener el avance, así que vamos a ver como nos dice Mae, así que ale, disfrutadlo y en la comenta vamos a ver que nos dice. Capítulo número 8, ¿a quién voto? Bien, la verdad, mía ese fanar, muy bonito, pero bueno, capítulo número 8, ¿a quién votarán? Sabemos quién va a votar cada uno, cosas sumir que a quién va a votar. Y Mae, pero bueno, bueno, ahora sí, aquí lo ponen, recordemos que siempre aquí lo traducen, me gusta que lo traduzcan, así que bueno, vamos a ver como se llama el capítulo número 8, que se llama ¿por quién debo votar? Y nada, disfrutadlo, ahora lo comentamos y vemos quién nos trae el capítulo número 8 para el jueves. ¡Gracias! 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 Vemos a aquí a Sumita, vemos a estas dos chicas, que una sé quién es la otra, no lo sé, pero sí lo sé, pero no puedo decirlo. Y vamos a pasar a consumir A ver, los que habéis visto en directo sabéis de qué estoy hablando La verdad, no voy a decirlo Porque yo lo he enseñado hace dos semanas O hace una semana, creo que lo he enseñado también en el esto Así que, pues bueno Y es que está... Es que no quiero decir nada Y además también quiero leérmelo por mi parte Pero sé, sé, sé lo que pasa, tío Y son subastas, fíjate Me enseñan que son subastas que se han hecho de hermanas Y Sumika recordando todo esto Y está como en el aire, los pensamientos Aquí vemos aquí a Kanoko Mirando a... Luego Mike con las elecciones y tal Que me imagino que ya falta poco O no sé si ya habrán elegido quién va a ser la Blume Aquí vemos aquí a Ayano Hermosa elegancia de Francia Con su elegancia desbordando a Kanoko, deduzco Y luego Akumosuki, como decía antes Una Ayano avergonzadísima Molesta pero avergonzadísima con Hime Y Hime piensa que la está regañando En plan de ¡Anda ande! Luego Kanoko vemos que está viendo toda la situación y tal Y se lo toma más y se pone nerviosa Y en lo que vemos es la escena de como que Kanoko está mirándose así mismo Y diciendo ¿Qué haces? ¿Por qué te vas sin Hime? ¿No sé qué? A este paso te la va a quitar Y luego lo que decíamos Sumika se va a poner a... Se iría con la cosa Y pues se va a llegar padre Así que pues bueno ¿Por quién debo votar? Veremos que me va a tratar el capítulo número 8 Pero vamos Se viene fuerte fuerte la cosa Y... Que se prepare Kanoko Que se prepare Así que nada más Yo aquí lo dejo A ver que nos va a tener el capítulo número 8 Para el jueves Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!